Un grupo de 30 expertos advirtió que un millón de especies, de las cuales 500.000 son insectos, están en riesgo de extinguirse en las próximas décadas debido a las actividades humanas, el crecimiento de la población y otros factores. Así como la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat, el uso de sustancias contaminantes y nocivas, las especies invasoras, el cambio climático, la sobreexplotación directa y la extinción de especies dependientes de otras. En el estudio titulado Scientists Warning to Humanity on Insect Extinctions, los científicos indicaron que los escarabajos, mariposas, abejas, hormigas, abejorros, entre otros, proporcionan servicios esenciales e irreemplazables como la polinización de las plantas en crecimiento. Asimismo, se encargan de eliminar la vegetación seca y sirven como alimento de pájaros, anfibios, reptiles, murciélagos y otros mamíferos. El miembro del Museo Finlandés de Historia Natural en Helsinki, que encabezó el estudio, Pedro Cardoso, expresó que esto provocará la pérdida de la biomasa que es esencial para alimentar a otros animales en la cadena trófica, así como genes y sustancias que algún día podrían contribuir a curar enfermedades.